Vamos a conocer a un hombre ciego que se dedica a sanar a las personas con fracturas y lesiones que muchos médicos diagnostican como incurables. Gracias a su don, muchos lo han apodado Manos Milagrosas y Jenny Corado viajó hasta el lugar donde se encuentra él y nos presenta su increíble historia. José sufrió un brutal accidente en motocicleta y quedó con graves lesiones en la columna vertebral. Tuvo que movilizarse en silla de ruedas y los médicos le dijeron que ya no podría volver a caminar con normalidad. Las manos del doctor Cifredo son milagrosas porque como digo yo ya no tenía curación en eso, ya no tenía solución. Cifredo Moscoso Santos, Manos Milagrosas, perdió la vista a los 23 años cuando se cayó desde lo alto de un árbol. Después de tener una luz en mis ojos, una vista normal, ¿qué iba a ser de mí? Entonces yo le pedí a Dios esa respuesta. Y no la encontraba hasta que Dios en un sueño me puso el deseo de que tenía que ayudar a los demás. Después de sanar a una vecina, la voz se corrió y empezaron a llegar a la casa de Cifredo pacientes que ya habían sido desahuciados por la ciencia médica, como el caso de Félix, a quien los galenos le dijeron que nunca podría jugar en la selección guatemalteca de voleibol por una grave lesión en sus rodillas. A las manos de Cifredo son magia. Él prácticamente me curó todas las rodillas. Hasta él mismo me dijo, parece que Dios te puso unas rodillas nuevas en tu cuerpo. Para Cifredo, su satisfacción está en el agradecimiento de sus pacientes y saber que todos han superado sus lesiones y llevan una vida normal. Primero le pido a Dios que me dé la sabiduría y que me encuentre la forma adecuada para poder tratar al paciente. Luego le pongo las manos al paciente, le pido permiso al cuerpo de la persona en mi mente porque el cuerpo del paciente también tiene energía. Y entonces a raíz de eso mi mente se enfoca en mis manos. Al poner la mano automáticamente identifica la parte afectada. Los pacientes de Cifredo creen que la discapacidad visual que sufre hizo que desarrollara un dao muy especial. Y aseguran que él puede sentir las lesiones de los huesos de las personas como si tuviera frente a sí una placa de rayos X. Gracias al poder que existe en sus manos milagrosas. En San Arate, Guatemala, Jenny Corado, Telemundo. Mire, y este hombre nos contó además que trabaja de lunes a domingo sin descanso. Dice que siempre está disponible porque su don viene de Dios. Bueno, además dice que ha logrado sanar a más de 3 mil personas desde que perdió la vista.